Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. En este caso voy a tomar un video en relación a lo que viene siendo el Bosque Número 2, ya que es uno de los puntos que aquí en San Luis porque realmente yo creo que es falta de información. Este Bosque Número 2 está ubicado aquí en la Colonia 10 de Abril, que viene siendo desde la 45 hasta la 47 y Revolución. Pues aquí dentro de este bosque, normalmente ahorita a esta hora de la tarde es cuando la gente viene a pasar un rato, ¿verdad? A disfrutar de lo fresco después de todo este calorón que hace aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Entonces, pues aquí está, es parte de lo que es el Bosque Número 2. Les voy a ir pasando las imágenes en relación a lo que tiene este bosque. Pues está muy bien para la tarde y para muy temprano porque realmente durante el día es un tremendo calorón. Aquí les voy a ir pasando las imágenes y les voy a ir dando los puntos aquí que tenemos en este bosque número 2, aquí en San Luis Río Colorado, Sonora. Bueno, como podemos apreciar aquí tenemos estos juegos que es para los niños. Este árbol espectacular que nos da una gran sombra. Allá al fondo está el campo de fútbol, de sotbol, perdón, femenil. Ahorita los paso ahí por enfrente. Tenemos lo que es una ramada, pues para venir a tomar sombra. Tenemos una cancha de básquetbol allá al fondo. Eso es lo que tenemos aquí en lo que es el Bosque 2. Tenemos acá pues algunas otras canchas también donde vienen en la tarde, tarde-noche ya a cascarear. Le llamamos nosotros los muchachos aquí de esta zona y de otras partes. Vienen a jugar en las noches, en las tardes. La verdad aquí lo único que miro yo mal es que no se le ha dado buen mantenimiento pues en relación a los árboles porque si vinieras durante el día pues iba a ser tremendo para mitigar el calorón que hace aquí. Aquí mucha gente viene a hacer deporte como aquel señor que va ahí al fondo. Vienen a trotar, a caminar y a disfrutar de ahorita esta tardeada. Allá al fondo podemos ver uno de los abarrotitos que están aquí en la esquina. Para la gente que viene a caminar y se quiere refrescar pues ahí está el abarrote que se llama Mi Mercadito. Ahí está en una de las esquinas de aquí de este bosque. Pues aquí tienen unos andadores que no están pavimentados, nada más están trazados ahí y que también los utiliza la gente para caminar un rato. Hay unos asadores como lo podemos ver aquí enfrente. También se pueden utilizar. Tenían una ramada ahí pero veo que ya no la tienen. Pero bueno, ahí están los asadores junto con su bote de basura. Por si quieren venir a hacerse alguna carnita asada, igual como lo comenté al inicio. Muy temprano o ya muy tarde. Este es el campo de softball que les comentaba al inicio. Se miraba ahí al fondo. Este es el campo de softball femenil de la Liga Municipal de aquí de San Luis Río Colorado, Sonora. Es uno de los campos, porque hay varios. Pero este es uno que está aquí dentro del bosque número 2. En alguna otra ocasión por ahí les voy a pasar la información. Cuando hay esta actividad softballera, ahí vamos a estar. Les voy a estar pasando alguna nota de este gran deporte que en San Luis nos ha dado mucha satisfacción. Y aquí miren, como pueden ver ya va llegando la gente que viene a disfrutar de esta tardeada aquí en el bosque número 2. Aquí a un costado de este estadio de softball, pues aquí está una tremenda sombra de varios árboles. Si vemos aquí se abrazan las ramas unas a otras y es una sombra pues agradable, rica, para los que quieran disfrutar de una tardeada sabrosa. Ya van llegando los niños, miren, aquí ya llegaron los botando la pelota. Es que es muy temprano. Pero en realidad ahorita está empezando a refrescar y es cuando empieza a salir la gente a venir a disfrutar de una tardeada aquí al bosque número 2. Y aquí tenemos otro de los campos que está dentro de este bosque número 2. Que es la Liga Municipal de Fútbol Femenil de aquí de San Luis Río Colorado, Sonora. La verdad este, pues aquí fue un gran apoyo de parte de estas personas que le otorgaron este espacio al fútbol femenil. Ya que estos muchachos no tenían donde practicar este deporte y pues aquí se les otorgó este campo de fútbol. Bueno, aquí es otra parte de este bosque número 2 donde pues poco a poco ahí va llegando la gente. Aquí es lo mismo, lo que le hace falta a estos árboles realmente es agua. Que aquí en nuestra región, acuérdense que está tremendo el calor y es puro desierto. Si se fijan aquí es pura arena. Pero aquí está, les paso las imágenes para el que quiera venir a disfrutar de este bosque número 2. Los que están lejos de San Luis Río Colorado y que alguna vez tuvieron la dicha de andar por aquí. Bueno, pues para que vuelvan a recordar esas añoranzas. Como me lo han dicho algunos en los comentarios, que bueno que les pasamos estas imágenes para que allá donde estén, verdad, se acuerden de San Luis Río Colorado, Sonora. A espaldas de este campo femenil de fútbol se está construyendo aquí un colegio, un colegio privado. Bueno, la verdad les está quedando muy bonito. Yo creo que algunos días de estos, más adelantito les voy a pasar ahí el video de esas instalaciones. La verdad está espectacular. Está quedando muy bien. Esto es lo que se están construyendo atrás de este campo de fútbol femenil. Bueno, les voy a hacer una toma para los que no se acuerdan dónde está el bosque número 2, para la gente que se fue hace mucho tiempo. Pues esta es la calle 47, esa es la revolución. Acá está lo que es el parque industrial de aquí de San Luis Río Colorado, el número 1. Y acá, pues esos son los lotes baldíos que están aquí a un costado. La nueva, el nuevo colegio que están haciendo aquí en San Luis. Y lo que viene siendo el campo del fútbol femenil. Y en este otro costado de aquí de lo que es el bosque, tenemos estos juegos que son para los niños también y para adultos, ¿no? Pero están grandes, este, que está también aquí el otro, al otro, al otro lado. Como pueden ver ahí al fondo ya van llegando carros, ahorita que llegamos nada más había uno. Ya va llegando gente a caminar, otros a jugar básquet. Otros vienen a, simplemente a caminar o a pasear el perro, ¿no? Entonces, pues aquí está parte de la información de este bosque número 2. Voy a estar pasando más videos de algunos lugares de San Luis que no son común que salgan en videos. Pues porque los desconocen, ¿verdad? Pero aquí, este bosque número 2 tendrá algunos 30 años, yo creo. Más que anteriormente eran puros árboles. Entonces, y de un tiempo para acá, pues ya le pusieron estos juegos, pusieron las canchas de fútbol, de softball, básquet, una gran variedad, algunos asadores. Pues yo creo que es un buen lugar para venir a pasar la tarde. Miren, como ahorita nos tocó nublado, gracias a Dios. Y la verdad está muy rico el clima. Ahorita que estoy filmando este video, es una hermosura el clima. Está raro aquí en San Luis en esta fecha, pero aquí estamos dándoles este humilde servicio para que estén informados de lo que tenemos aquí en San Luis. Aquí tenemos lo que es el Desarrollo Social Municipal, Centro de Desarrollo Social y Humano. Es un servicio aquí que tiene el ayuntamiento, dan manualidades, repostería y etc. También está aquí en el bosque número 2. Bueno, pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Suscríbanse a mi canal y de ahí estamos, hasta mi próximo video. Reciban un cordial saludo. Hasta pronto. Reciban un cordial saludo.